Hola, hola a todos. Estamos con Vrally 4. Vamos a liarla un poco. Vamos a darle a Start. Voy a hacer partida rápida. Hay que familiarizarse con el juego. Ah, mira. Tenía señalado Japón. Atraviesa la prefectura de Yamanashi en el centro de Japón. Frente al campo de la ciudad, los pilotos se enfrentarán a curvas cerradas y tramos estrechos que los pondrán al límite. No sé yo, eh. Bueno, vamos a poner eso. Etapa 1. ¿Cómo que es difícil? Ponlo fácil, ¿no? ¿Eso es normal? Etapa 2. La etapa 2 voy a probar. Todo aleatorio, marcador online, atrás, a confirmar. No sé cuál elegir. Para empezar, para controlar. Vale, estos ya son los primeros. Venga, vamos a coger el porche. Ajustes del coche. Vale, ajustes del coche. Déjame las vistas para verlas. Nuestros campos frondosos. Y coloridos. Venga. ¿Estamos todos preparados? Para chican derecha, izquierda 5. Y derecha 3. Para envío la 3. No atajar. Mantenerse en medio 50. No he atajado. A ver si ahora lo hacemos mejor que antes. No he atajado. No he atajado. No he atajado. No he atajado. Para frenar, escuadra a la derecha. Y escuadra a la derecha 30. Ah, público ahí aprovechando. Venga el público por adelante. Vale, vale, eso es por raíles. Ahora hay un tramo aquí. Y derecha 4, para izquierda 6. Este es el gas. Frenar, escuadra a la derecha. Recortar, izquierda 4. Y derecha 5. Estaba pensando. Resbaladizo. Vale, vamos a la derecha 3. Para frenar, escuadra a la izquierda. Se estrecha 3. Pero izquierda y derecha. Todavía no lo he aprendido. Izquierda 6. Recordar, para derecha 5. Sobre cresta. Izquierda 2. Para derecha 3. 30. Se estrecha. Izquierda 4. Larga. Izquierda 3. Para derecha 3. Corta 50. 50. Derecha 4. Corta 30. Atención. Derecha 4. Recordar sobre cresta. Derecha 6. Izquierda 6. Larga. Izquierda 5. Para horquilla derecha. Larga. Se abre. No, 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 no. La luz es, eh. Horquilla izquierda. Por esta le ha dado mejor. Horquilla derecha 150. Derecha 4. Frenar horquilla izquierda 200. Estamos llegando. Horquilla derecha para izquierda 6. Se cierra para patrón. A ver si lo hemos hecho mejor. O no. ¡Boo! Ay, no, que no ha terminado. 4. 10. Es que voy super lenta. Es que voy super lenta. Mola. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!